Los mexicanos se sienten cada vez más inseguros, de acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública realizada por el Instituto Nacional de Estadística, el INEGI. El 74.9% de la población mayor de edad considera que vivir en su ciudad es inseguro, según los datos publicados. El porcentaje correspondiente a junio de este año es el más alto que se tenga registro. Desde que en septiembre de 2013 se comenzó a realizar la encuesta. Las tres ciudades donde un mayor porcentaje de los ciudadanos se sienten inseguros son Villahermosa, Tabasco, efectivamente, con 96.6%, Ecatepec, Estado de México, con 94.6%, Chilpancingo, Guerrero, con 94.1%, Reynosa, Tamaulipas, con 89%, y Coatzacoalcos, Veracruz, con 89.5%. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.